La Dirección de Educación Virtual es la unidad de apoyo a la innovación educativa del Instituto Politécnico Nacional. Somos los encargados de la operación de las plataformas de educación no escolarizada y mixta como el Poli Virtual. En el Poli Virtual puedes estudiar las licenciaturas en Administración y Desarrollo Empresarial, Archivonomía, Biblioteconomía, Comercio Internacional, Contaduría y Finanzas Públicas, Negocios Internacionales, Relaciones Comerciales y Turismo, La Maestría en Docencia Científica y Tecnológica o uno de nuestros cinco doctorados. Estudia nuestras modalidades no escolarizada y mixta a tu ritmo y desde cualquier lugar, con todos los beneficios de pertenecer a la comunidad politécnica. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita www.ipn.mx-d. La Dirección de Educación Virtual es polivirtual y en el Poli Virtual somos Politécnicos. ¡Inscríbete!